Bienvenidos al canal, bueno hoy les traigo el maquillaje que ya les había dicho, les había prometido que iba a ser maquillaje inspirado en la manera mexicana y bueno este es el maquillaje que hice, un maquillaje con ala de ángel, delineado de ala de ángel, le puse glitter dorado y pues quedó así de perrón como puede ver Espero recreen este maquillaje que muchitas a mi me gustó mucho, espero que se vayan bien perronas a sus fiestas patrias mexicanas Así que pasenla super lindo y pues conmigo ya nos vemos hasta un próximo video y ya les dejo con el paso a paso Estaba utilizando la paleta de revolución chicas y voy a estar tomando esta sombra roja Y voy a pasar a ponerlo abajo del huesito, bastante sombra y luego lo que voy a hacer es difuminar poco a poco hacia arriba Poco a poco, tomense su tiempo para hacer eso, para que le salga bonito el difuminado Ahora voy a estar utilizando este corrector de Eliagir en el tono natural y voy a hacer el corte con una brocha plana y sintética Esta de aquí es la de The Color Y pues para esto también tómense su tiempo, hagan bien el corte con calma para que le salga super bonito Si no tienen ese corrector, cojan un corrector que sea líquido o puede ser también una base Para que así el corte se les haga mucho más fácil Luego pasan a limpiar todo el exceso, no puede quedar nada en exceso de corrector Y ahí de la misma paleta de revolución, me olvidé grabar esa parte, voy a utilizar la sombra blanca Es de otra paleta de revolución pero también es sombras mate y es de la misma marca Y pues ahí con una brocha sintética y plana voy a estar colocando el blanco a toquecitos Bueno aquí viene lo más difícil que es el delineado Ok, desde toda esa parte donde hice el corte, ahí más o menos donde me quedé, más o menos más allá de la mitad Van a hacer un puntito y luego van a bajar directamente Bueno no tan directamente pero más o menos Ok, luego van a hacer igual una colita como si haría un delineado La colita y luego en esta parte del centro se podría decir Ahí lo hacen como si fuese una curvita y listo Para esto utilicen un delineador que sea la punta flexible Y pues luego solamente voy a empezar a rellenar el delineado y pues a ver en lo que he fallado Aquí ya lo he rellenado con ese mismo delineador y estoy pasando delineador en la parte al ras de mis pestañas también Luego voy a coger mi delineador en glitter dorado y voy a empezar a colocarlo en todo alrededor de toda la parte roja y blanca Ok, más o menos pues ya le ponen el tanto que ustedes quieran Yo lo raspé, lo raspé todo lo que quedaba Voy a estar utilizando las pestañas Kimo Lashes pero la número 60 chiquitas Porque la, pues esta la 46 pues se veía muy pequeña para el maquillaje y pues lo cambié luego por la 60 Aquí abajito en la cajita de información les estaré dejando el link de las pestañas Los envíos son a todos los países Y así que aprovechen Luego lo que voy a hacer es utilizar de la paleta, esta es la que utilicé el blanco de esta paleta Voy a utilizar el verde, es un verde oscuro oscuro Y voy a estar colocándolo en la parte inferior de mi ojo No olviden utilizar una brocha pequeña para que así le salga muy bonito el difuminado Y no se vayan muy abajo y queden como mapache Así que una brocha chiquita Luego voy a estar utilizando otra brocha más chiquita Pero voy a agarrar un poquito de sombra negra y voy a pasar a estar difuminando la parte del delineado Para que se vea todo así como un difuminado súper chévere y locazo Bueno aquí el truco solamente es mover la brocha bastante chiquita Muevan, muevan y difumínenlo bien para que quede bonito Luego agarran una brocha limpia y difuminan un poquito más Y listo Luego voy a estar pasando máscara en mis pestañas inferiores Ay me olvidé decirles que antes que se pongan las pestañas postizas Pásense máscara para que así no malogren sus pestañas Luego estaré poniendo este iluminador de aquí de Revolución Pues en la parte del lagrimal Bueno chiquitas así termina el maquillaje de los ojos El labial es un labial económico de la marca Danimer Y que muchitas espero les haya gustado este maquillaje Tanto como a mí Les mando muchos besos Y no se olviden de dejarme su manito arriba Las amo mucho Y ya nos vemos hasta un próximo video Y no se olviden practicar sus maquillajes Chao chao Y no se olviden de seguirme en Instagram